¡Olé! 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 ¡Venga, pero te sigo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ea, pues vámonos que nos vamos, que es un feo animado! ¡Olé! ¡Olé! ¡Que toma! ¡Ya, ya! Cuando San Fermo se asoma a su playa Que en la plazuela de Puertas Arzó Que en la campana tiene muralla Y se asoma a la cara de Dios Porque Sevilla Sevilla y Jerez Que son las todas maravillas del jardín de mi cabrera ¡Olé! Con plazas que se echan de las lunas dichas Y pa' que caigan de rodillas los que saben entender Que riego cuatro, capotes de brega La pica, guanita y el sol Y una pachera trasminando a bodega Y Lola que llega con peina y mazo No lo hagan a bodega, capotes de barrigo ¡Alto! ¡Aguien! ¡Papos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!